Ay, pero como tú Cachándole, huele un hueso Vamos a ver Vájate con una persona que no es normal Vas a ver No sienten como una corriente ¿Me lo podés hacer? A mí también No, no le va a tuyo Es que estoy haciendo lo posible Como la Meli, qué mentirosa ¿Y en la otra? ¿En la otra? ¿En la otra? La otra no le reactivo Uy, qué mierda ¿Y eso para qué es, Nelly? Para dar tus nervios, tus reflejos Estás muerta ¿Y la otra? ¿En la otra? Ven Es que no, fue como Fue como que me tocaste como Como algo que me pasa corriente Va a ir de ser Con cuidado por la orilla Ahí viene el carro Te va a contar la historia de la Meli No, tiene que tenerlas colgadas No, no se puede porque le topa No, no se puede porque le topa Tentate más al fondo No, no se puede porque le topa Me están haciendo sentir whiz No, no se puede porque tiene que tener las rodillas fuera de las heces Le tienen que quedar levantadas No, así no funciona, Nelly Bien, así le funcionaba a usted ¿Y a Eve? ¿Y a Eve? ¿Hace a mi amiga de hormigas? Intente Sí, es que a la Cristina me topa Ya, 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 ya El papasón se golpeó No, no se puede, tiene que quedar más alta Rando Ya le vamos a dar Es mire quien da esa boca Ah, mastíctelo Fíjale, mueven a la Cristina Pero porque la estás bien entempladas Así no le vamos a hacer movilidad No, 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 no Ah, pues no es loco Ni a mí no me gusta mucho Tira la polla, la chupó Mira, Hugo, una vez andábamos en actuación Y le hemos grabado un palo de escoba Entonces, este, David agarró el palito de escoba Y estaba sentado ¡Ah! ¡Aquí la polla! Estaba sentado así Y comenzó a pegarse así Y el pie le brincaba Y le dice la Abby Que cómo era que le brincaba el pie y todo eso Y le dice que si le hacía y siente la Abby Comenzó a pegarle Y le brincaban los piecitos a la Abby Pero mira cómo le brincaban Y después llega a Abby Y qué están haciendo Y me siento Y comienza, comienza Y creo que le pegó primero Después le comencé a hacer yo Y conmigo sí le Como que le daba caber Y le brincaban las patillas Y después A Abby Un rato Pero es que le brincaban Y mirá Y él comenzó con el palo Después moraba Ay, qué barro Pero miren Así que ha quedado directo Y como los huesos de la chimpinilla Qué barro Esperando ya vamos a repartir Para atrás Para atrás Le digo a Ola Ay, yo voy a cogerla para acabar Pichas No Qué feo Estoy muy nerviosa Muy a la orilla Estaba que se vea para atrás Salud Salud Un cayercito de tierra de Brandon Un cayercito de tierra Ya no Ah 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 Winsor Nada Está muerta Yo quiero apulsear Pégueme Sígueme No, usted le van a topar Ay, se cae en la botellita Yo la quise cachar No, no, no Este es el que trago 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 Mira, para pura agua Sí, no No, no, espere Ella la va a morar Emili, te puedes quitar Mi vida Adiós, mi mamá Desentate y ya está Más Ya, ya No te puedo atopar Nada Es que puedes hallar ese huesito ¿Por qué los doctores rápidos? A mí no me lo hallan rápido ¿Por qué los doctores rápidos? Ellos ya saben ¿Quién huele a Vic? ¡Levantelo, pato! Sí, porque el doctor se va a agarrar y venir Y a mí ya está pena ¿Saben lo que los bebés Tienen que hacer así? Para estimular Los bebés también Recién nacidos Los cargan así Están como el boleto Donde los acuestan Y los agarran así Y les hacen como que los van a tirar Y se asustan Y si no se asustan No pasa nada No tiene bueno No llora Vaya comiendo la mitad Las hacen así Las agarran de las manitas Así Las agarran de las manitas Prueben las peces A la de mí no te dan Como no lloran Ajá, pobre Pruébenlas, bichas No, bichas No es así la comportición ¿Cómo es? Uno, dos Yo uno agarré Yo uno, dos Yo también Yo no quiero Yo sí quiero Pero cuando me da ansiedad Pero ahorita no me da ansiedad Dame uno Dame uno Así se habrán No le distes a la vista No, te va por toda la ronda No, 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 no Tengo más Que la vino a la mamá Si, yo llevo una bolsada Sí, tengo una bolsa negra Ah, y le dejamos una Para que le vaya a coser allá Vaya gracia No tienes ese corazón Fíjate, bichas Gracias, bichas Medio lastimita Bichas, no sirven Sí, está bien rarita Ay, me mordí el cachete Pero es que antes salían así Las grandes peces Pero es que bichas Ahorita casi toda La mayoría salió así Así, bichas Es que lo que pasa es que Unas están medias cocidas Esta, por ejemplo No, esa está dura Esa está buena No me gusta Pero voy a la otra Esa está buena La que te dio ansiedad Y después bien que no Brandon, venga Ella es niña de ansiedad A ver, háganme a mí Está muy malo No, está muy malo Dame Dame Vale, pues nosotros Vamos a estar aquí Esperate Esperate Brandon, tenga pues Ojalá les haya gustado Esta serie, ¿verdad? Muchas gracias a todos Los que nos dejan ahí Sus comentarios Sus likes Muchas gracias Dice Brandon Que este es meme ¿Quién? Este es meme Elmer Meme le dice al jefe ¿Verdad? Mira, este dice Brandon Que es meme Como lo hace Le cae la pepe Dale Dale Grande, grande Mi niño Lo más Acérquese más, Roxas No No Voy Es que busca algo Ay, Dios Le van a pear la placa Roxana, pásame una Lo único que puedo decir Es que en tu sticker Vienta La que tenía cáscara Me diste Por eso es bueno quitársela Porque ni no Gracias O sea, está bonito Pero no te queda Wissor Ya te ganaste Mi comentario Mi comentario Todo lo que yo he hablado aquí Es parte del Del trato Porque yo sé que si yo anduviera Calle Y yo ando a Cristina ¿Por qué andan allí? No, nosotros no peleamos Habla No, no Mire, yo le voy a decir algo Si usted quiere hablar Hable Que le da lo que la gente Comente mal Que le importe Lo que la gente comenta Lo importante es que participe Lo importante es que tenga participación Quien comenta mal Es la gente que todavía no nos conoce bien Ni por así Es gente que ni nos quiere Que andan ahí Solo por ver a quien critica Y a Tania Que le agarro Pero otra vez Si nos llevamos Entonces se me está Que se la escuchamos Y esas peleitas son De mentiras Para participar Así que muchas gracias Pero está bueno Así tiene que ser Cristina Usted Peleyes Ustedes sí nos van a poner mal ¿Hm? Ustedes sí nos van a poner mal No, imagínate una vez Tal lo acabó Una vez yo iba para la casa del jefe Y como atrás Al lado de atrás Él me la ha hecho como Un pasillito ¿Dónde se van? Tiene una marca Esta me picó No Y este Y yo iba para la casa del jefe Y llegué hasta la puerta Y escuché que Tres compañeros míos Estaban hablando en mal De mí Y yo me quedé así Por la Por donde tiene el tele Y me quedé así Pero me miraban Bastaban así Me iba a hablar Ahí la de mí La Roxana aquí Lo peor de todo Que fue una mujer Que Y yo estaba allí Ni sus luces De verdad Ni sus luces En el canal Entonces Este Yo dormí La paz Y hasta parada Duermo Y así yo dije ¿Para qué me estás juzgando Si vos No aportas Pero ni el 2% Siéntame en el canal Y llegué Y me paré así Y le dije Bueno Elmer Le dije Espera Pusieron una cara Todavía salí en casa Y cantaron Wizard Trágame Voy a votar Es que la gente A veces se pasa Pero igual Así somos los seres humanos Nos equivocamos Todos Esperamos No se olviden No se olviden De darle like Y un comentario Y si quieren Marañonas Hay bastantes Vengan a buscar Si yo también llevo Ahí algunas Por si quieren Les comparto No mentiras Vale pues Terminamos esta serie Como siempre Diciendo Chicas Blue Chicas Blue